Siendo las 15 horas del día 3 de junio del año 2019, se da comienzo a la sesión extraordinaria del Consejo Escolar de Bragado, cito en calle Rivadavia, 1221, de la ciudad de Bragado. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 153 y concordantes de la ley 13.688, artículos 72 y 74 del reglamento interno de los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires, se celebra esta sesión efectos de tratar el siguiente orden del día. Incorporar al consejero escolar Sebastián Vivas, electo en los comicios del 25 de octubre del 2015 para el periodo del 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2019, por cambiemos como segundo suplente. Los consejeros escolares Jorge Castillo y Mirta Cabrera, constituyen la comisión de poderes quienes examinan y verifican la autenticidad del certificado que emana de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, reuniendo las condiciones para el desempeño del cargo. Ustedes lo han verificado ya en una sesión especial. Sí. De acuerdo a lo normado en el artículo 77 del reglamento interno, voy a someter a votación general el dictamen de la Comisión Especial de Poderes. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de señalar su voto. ¿Todos votan en afirmativa? Sí. ¿Secretaria? Aprobado. Bien. Aprobado el dictamen correspondiente y de acuerdo a lo normado en el artículo 6 del reglamento interno, corresponde prestar juramento para lo que invito al señor Sebastián Vivas a prestar juramento de práctica. ¿Seba? ¿Paso por aquí? ¿Aquí tenés la Biblia? Sí, si querés venir. Ahí está. Señor Sebastián, César, Abel Vivas, juráis por Dios y los santos evangelios desempeñar fielmente vuestro cargo de consejero escolar del partido de Bragado. Sí, juro. Y por el partido FES. Quedás habilitado para que se haya participado. Gracias. Felicitaciones, bienvenido. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vení, Seba. Vení de este lado. Venga de este lado. Bueno, el consejero escolar, entonces, Sebastián Vivas, ocupa el cargo de vocal, renunciado por la señora Marcela Merchan la semana pasada. Y siendo las 15 y... 10. Y 15 y 10 se da por finalizada la presente sesión extraordinaria. Bueno, y extraoficialmente ya terminada esta sesión extraordinaria que a los que hoy hemos convocado, la verdad que para nosotros es un placer que hayas decidido integrar este equipo de trabajo, que, bueno, como sabés, estamos todos juntos luchando por un mismo objetivo y es que todas las instituciones educativas de Bragado, los alumnos, los docentes, los auxiliares, tengan cada día que pase una mejor calidad laboral, una mejor institución que le ofrezca las mejores posibilidades de aprender a los chicos. Así que todo este cuerpo de consejeros te da la bienvenida. Seguramente vas a tener mucho para aprender, como lo hicimos nosotras cuando llegamos, pero vas a encontrar en cada uno de nosotros un par, un amigo, un compañero que te va a ayudar a transitar este camino hasta diciembre del corriente año. Así que, Seba, bienvenido y es un orgullo también que además este nuevo consejero escolar ayer haya jurado como bombero voluntario. Bueno, antes que nada agradecerle a ustedes por estar acá presentes, agradecerle a mis nuevos compañeros, la presidenta del consejo escolar y mis nuevos consejeros y consejeras también compañeros. Decir que, ¿qué puedo decir? Estoy más que contento, feliz. Gracias. Hace muy poquitos días fui papá de un varoncito hermoso. Ayer, justamente también juré como bombero. Hoy estoy acá en el consejo escolar. Y bueno, gracias a los votos que la ciudadanía aportó en las elecciones del año 2015, yendo por la lista de Incambiemos, por el partido FE. Hoy estoy acá y agradecerle a mi dirigente, siempre, en Héctor Coria, el partido FE con nuestro conductor a la cabeza, Ramón Ayala, y a todos los compañeros de la juventud de Darwin Pasaponti, que están presentes acá también y siempre me están acompañando, dando palabras de aliento en cada acto que se realiza. Gracias. 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 Gracias.